En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser Y a tu prójimo como a ti mismo Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso vivirás El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron Lo hirieron y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje al verlo, se compadeció de él Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él Al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo Cuida de él y lo que gaste de más te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió El que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor Gracias De nuevo las lecturas de hoy pueden cambiar tu vida Superpoderosas Como lo he dicho antes, cuando lleguemos a misa y vemos el color verde Nos ponemos la camiseta de estudiantes El color verde, el maestro nos estará hablando, nos estará enseñando Y nosotros como estudiantes escuchamos y ponemos en práctica Y hacemos la tarea Si hacemos eso, toda la temporada de tiempo ordinario, nuestra vida cambia Y no solo la nuestra, sino de todos alrededor Si tuviéramos que ponerle un título a la lección de hoy Simplemente le podríamos llamar misericordia La misericordia Y más allá, la misericordia del Padre Que nos pide a nosotros tener por el prójimo En el Evangelio escuchamos un doctor de la ley Un sabio judío Que quiere cuestionar a Jesús Y le dice ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Pero muy fácil podríamos cambiar esa pregunta Por una que todos nos hacemos ¿Qué debo hacer para ser feliz? Eso es lo que estaba preguntando el doctor de la ley Y es lo que nos preguntamos muy a menudo Desde que estemos vivos, estamos buscando la felicidad Y lo hemos dicho antes La buscamos en todas las decisiones que hacemos Porque no decidimos algo para no ser felices Desde las cosas más mundanas Como el color del carro que quiero Hasta la carrera que quiero estudiar Es en búsqueda de la respuesta a esa pregunta ¿Cómo puedo ser feliz? Y Jesús le contesta ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, ¿cómo interpretas lo que Dios te habla? ¿Qué está escrito en la ley? El sabio le contesta Amarás al Señor tu Dios Y a tu prójimo como a ti mismo Esa es la oración Se le llama el Shema Porque así se inicia en hebreo Shema o Israel No sé si alguien ha visitado Tiene un cliente judío En su puerta Tienen siempre una cosita ahí colgada del umbral Y dentro de eso Un pequeño rollito de papel Esta oración está ahí Porque es la oración Que Moisés en la primera lectura Le da al pueblo Para encontrar la felicidad Para acercarse a Dios Amarás al Señor tu Dios Con toda tu fuerza Tu alma, tu corazón Y a tu prójimo Como a ti mismo La felicidad está en amar Ahí está la felicidad Amar más allá Del amor Eros Que es aquel amor que tenemos Entre parejas Entre novios Más allá del amor filial Que es el amor que tenemos Entre hermanos Primos Tíos Padres Hijos A un amor Agape Que es ese amor Dar tu vida Por el prójimo Ahí está la felicidad Todo lo demás Arandelas Nos ayudan Nos empoderan Nos facilitan la vida Pero son arandelas No nos darán La felicidad Amar sí En la parábola Recordemos que es una parábola Bueno Que es una parábola Y que es una parábola Esto no es una historia Que sucedió Fue una manera de Jesús Explicar Lo que quería enseñar Tanto al sabio Como a nosotros El día de hoy Y lo usa Por un método Un instrumento Llamado parábola Que es algo parecido A lo que escuchábamos Cuando niños Las fábulas La fábula De Renrin Renacuajo La fábula De los marranitos Todo eso Para darnos una enseñanza Pues cuando es Nuestro Señor Jesucristo Se le llaman Parábolas Entonces recordemos Que lo que él usó Hoy fue una parábola No fue una historia De verdad Él lo usó Para traer un punto A la mesa Y una enseñanza Entonces habla Del sacerdote judío Que pasa por Por el necesitado Sigue derecho El levita También un judío Pasa derecho Después dice Que el samaritano O sea Del que nadie Esperaba nada Es el que se detiene Y tiene compasión Del abandonado Esta parábola Nos enseña Dos cosas Como cristianos Que debemos evitar Y que debemos imitar Y creo que es muy claro Creo que eso no necesita Explicación Debemos evitar Las actitudes De los primeros dos E imitar La actitud Del samaritano Hasta ahí Todo va claro Pero como Porque hasta ahí Creo que todos Estamos de acuerdo Pero como le hacemos Ahí es donde está La clave De un discípulo De un estudiante De Jesucristo Buscar El como Llegar A lo que Él nos está Llamando a hacer Cómo llegar A ser Compasivo Como el samaritano Esa es la Pregunta de hoy Sabemos El llamado A ser misericordiosos Y en las escrituras También encontramos El cómo Llegar A hacerlo Así como Todo en la vida Todo requiere Práctica Todo requiere Caerse Y levantarse Si tú quieres Perder peso Tienes que Comenzar una rutina Y mantenerla Un seguimiento Una constancia Una perseverancia Si quieres sacar Buen músculo Buen estado físico Lo mismo Vas al gimnasio Buena rutina Buena constancia Sin detenerte Igual Si queremos Ser cristianos Como Dios manda Como Jesucristo Nos invita Hay cuatro Ejercicios Que debemos De poner En práctica Para llegar A ser compasivos Como nos llama El Señor Primero Que le dijo Moisés Al pueblo Escucha La oración Shema Shema Significa Escucha Escucha Israel A tu Dios Podemos escuchar Comencemos Por escuchar Y yo soy El más culpable A mi esta lección De hoy Me ha dado duro Porque Yo soy Lo que llaman Escuchador Activo A mi me están hablando Y yo me estoy moviendo Y estoy terminando Otras cosas Mientras que me hablan Eso no es escuchar Creo yo Cierto doña Carmen Tu me estabas hablando Y yo me estaba moviendo Ahorita Y caí en cuenta Ahí mismo Escuchemos Un ejercicio sencillo Increíble Que eso tan sencillo Nos va a llevar A ser cristianos buenos Compasivos Escucha No solo escucha A los demás Pero escucha La palabra De Dios Escucha Israel A tu Dios Y el segundo ejercicio Es cuando escuches Esa palabra Aprópiate De ella Porque esa palabra Es para ti Para ti Para ti Es para todos Pero primeramente Es Íntima Y personal Para ti Aprópiate Escucha Y aprópiate De la palabra Un buen ejercicio Los invito A que lo hagan Esta semana Busquen la segunda Lectura Que es un himno Se lo acreditamos A San Pablo Pero los más estudiados Dicen que era un himno Que ya se propagaba Entre los Los seguidores De Jesucristo Y los seguidores De San Pablo Lo ponen En la carta Al pueblo De Colosas Escúchalo Léelo Y aprópiate De ese himno Y vas a ver Cómo empiezas a ver A Cristo De otra manera Y por ende Al cuerpo De Cristo De otra manera Luego de escuchar Luego de apropiarnos De la palabra De Dios Como un mensaje Individual Tenemos que Transformarnos No puede seguir Siendo el mismo No puede seguir Actuando de la misma Manera Con los mismos Vicios Con los mismos Hábitos malos Necesitamos Transformarnos Él nos ayudará Pero requiere Que yo De el primer paso Requiere Que si estoy Caminando Hacia allá Conscientemente Yo empiece A caminar Hacia allá A eso le llamamos Conversión Escucha Apropiate Y Transformate El cuarto Se da Automáticamente Actúa Actúa Hacia esa compasión Que se va a desarrollar En ti Por medio De escuchar La palabra De apropiarte De la palabra De transformar Tu estilo De vida La compasión Será en acción Como lo hizo El samaritano Ayudar Al prójimo Esos son Los cuatro ejercicios Para llegar A ser Compasivos Misericordiosos Como el Señor Son los principios Claros Que vemos En nuestro Señor Jesucristo Él se detenía Él escuchaba Al prójimo Él tenía compasión Lo hemos escuchado Historia tras historia De los milagros De Jesús Él sintió Compasión De Él Él se detuvo Y lo levantó Siempre que escuchamos Un milagro De Jesucristo Era este mismo paso Escuchar Apropiarse Transformarse Y acción Esa es la imagen De Dios Que podemos Reflexionar A los demás Muchos Hay un dicho En estos círculos De religión Que Hay personas Que la única Biblia Que conocerán Eres tú La única escritura La única enseñanza A la cual estarán expuestos En su diario vivir Serás tú Y si eso no es apropiarnos De las enseñanzas De Cristo No sé que puede ser En la parábola También vemos Los pasos A seguir Porque si Suena algo Inalcanzable Como lo veía El pueblo de Israel Inalcanzable Amar a Dios Amar al prójimo Y así mismo Con esa pasión Que nos pedía El Señor Al pueblo judío Pero el mismo Moisés les dice Esto está a tu alcance Y lo que el Señor Nos pide el día de hoy También está a tu alcance Y a eso le añadimos La Eucaristía Los sacramentos El bautizo Lo tenemos fácil Mis hermanos Nosotros Lo complicamos A veces Porque No nos queremos Salir de nuestro De nuestra silla Cómoda No queremos Que nos toquen La puerta Cuando no estamos Dispuestos A que nos toquen La puerta Pero si rompemos Esa barrera Se puede hacer Y que encontramos La felicidad Que hizo el samaritano Si seguimos estos pasos Del samaritano Seremos compasivos Vio Los otros Los vieron también En la escritura Dice El sacerdote Lo vio Y siguió derecho El levita Lo vio Y continuó el camino El samaritano También lo vio No evitemos Ver El dolor En el prójimo Ese es el primer paso Yo soy culpable De esto Les voy a confesar algo Cuando vienen Cuando empiezan Esas propagandas De Sanjut Yo cambio el canal Yo no puedo Con eso No estoy Ni siquiera Haciendo el primer paso De ver El sufrimiento Del prójimo Y si eso es Con una propaganda Imagínense Con el prójimo Que está doliente Al lado mío Debemos De ver Al prójimo Y compadecernos Sentir El dolor Que siente Él Acercarnos El samaritano Se acercó Los actos De compasión No se hacen Por un chat De whatsapp Los actos De compasión No se hacen Con un like En facebook Ni siquiera Enviando los 20 dólares A Sanjut Mensualmente Eso no es compasión Eso es como Que limpiarnos La conciencia Un chin Tenemos Que deber Acercarnos Al que sufre Curó Sus dolores Debemos De ayudar Tenemos Con que El Señor Nos ha dado Dones Nos ha dado Recursos Usemos Esos recursos Para curar El dolor Del prójimo Muchas veces Yo diría Que la gran mayoría De las veces Con solo Verlo Escucharlo Y acercarlo Ya le aliviamos El dolor A la persona Con 10 minutos De mi tiempo A escuchar A alguien En dolor Ya le alivié El dolor Y que recurso Tomó 10 minutos De mi vida No fue más Y por la noche Cuando esté recordando Mi día Ese momento Me traerá Alegría Eso es Lo que la misericordia Da Felicidad A nosotros Luego vemos Que lo cargó Cuidó de él Y respondió Por él Todo eso Con que Con los recursos Que esa persona Había recibido De Dios Que esta lección De hoy Que es dura Es fuerte Nos despierta Nos mueve Nos mueva A tomar acción Primeramente A estar atentos A contemplar Quien está A mi alrededor Quien tiene dolor Con quien Me tengo que Empatizar Y tener compasión Y que recursos Tengo Para ayudarlo Para levantarlo Para cargarlo En mi cabalgadura Para atenderlo Para asegurarme Que esté bien Porque algún día Porque algún día Seré yo El que esté ahí También caído En el camino Y pasará Un compasivo Pasará Un levita Pasará Un sacerdote Pero pasará Un cristiano Que quizás Esté en este cuarto Y me ayudará Que el Señor Nos desagracia De escuchar su palabra De apoderarnos De ella De ver al prójimo De tener compasión Por el prójimo Y más que todo Seguir su ejemplo De alcanzar Un amor Agape De dar nuestra vida Por el prójimo Amén Amén